Hey Ranky, tú sabes que R Récord somos the king of the ghetto, reyes Sigo pa' delante, sin girar pa' atrás, sin saber lo que a mí me pasará Tengo fama, mujeres y todo, todos saben que este es mi trono Rey, en la calle si me ven, en este género ya saben quién es quién Wey, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey En la calle si me ven, en este género ya saben quién es quién Wey, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey Tengo todo lo que quiero, viejas fama y dinero, sigo siendo el rey Y firme me mantengo, y como siempre vengo con los mejores Terroristas, familia, racking las producciones, de vuelta en la calle Nos tocan, le damos fire, pa' que escuchen y se caen, aquí no damos detalles pa' que sepan El género nos pertenece, estamos de regreso, y es mejor que recen Me quieren quitar el trono, pero es imposible, recuflo cabrón que me hizo invencible Y estoy ready, pa' que reen con el que quiera, me siguen criticando Pero me la pelan, firme pa' la pelea, y sigo quien me apoya Estamos en la cima, y la copia que se joda, somos los reyes, a juego cabrones En esta canción solo estamos los mejores Rey, en la calle si me ven, en este género ya saben quien es quien Güey, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey Rey, en la calle si me ven, en este género ya saben quien es quien Güey, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey También lo que hago aquí, vine a demostrarles que yo nunca me fui Sigo en el juego, y nadie va a pararme, sigo en lo mío, es imposible alcanzarme Ya nada pueden hacer para parar este tren, sigo invicto, sigo firme, yo sigo siendo el rey Seguimos siendo los reyes, ready for seven, controlamos el género y tiranos no se atreven Ya se la saben, no hagan mara por las calles, porque puede pasar que a ti muerto en breve te hallen Caile, caile, va que veas que es lo que hay, me tiran arriba a todos los dorados, me la peran para el freestyle, el plan plan Así es como suenan los metales, aquí en la calle nos ganan, no la pelan los rivales Rey, en la calle si me ven, en este género ya saben quien es quien Güey, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey Rey, en la calle si me ven, en este género ya saben quien es quien Güey, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey Escuchaba, escribí, solo callaba, grabé mi primer tema y los gilers se volvaban Puro padre, le ignoré algunas opiniones, los que antes me criticaban hasta corran mis canciones Oiga parcero, seguimos en el juego, usted se va a quemar y sigue jugando con fuego Sigo siendo el rey, ahí por tu clica, porque gracias a Dios, si no tengo la música Estamos bien, te queremos, siempre por encima de ellos, nos quieren tumbar, pero el trono es nuestro Vengo, con los mejores en el cine, todos los raperitos saben son mis genes Vengo, con los mejores en la calle, haciendo de las muestras y darte detalle Y calle, si no sabe nada de esto, pongan atención, este es nuestro momento Rey, en la calle si me ven, en este género ya saben quien es quien Vengo, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey En la calle si me ven, en este género ya saben quien es quien Vengo, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey Con permiso, caí, sigo siendo el rey, aunque deje de grabar un sueno fuera de la ley Porque si esto fuera pop, no sería Michael Jackson, ni si el rap fuera pistola, mi flow fuera un balazo Rafa caso, nadie tumba mi corona, ni en mi barrio, ni en tu zona, tú no pegas, ya razonas Ya no tiras sin directo, hijo de puta, y di mi nombre, acostúmbrate al rey, en mi flow, tienes de costumbre Y con estrés, me abandoné reflejos, el de la calle, llego de regreso Este chamaquito todavía viene en proceso, paso a paso fui para arriba, tú me verás la espalda Vengo de donde vive toda, toda la banda, soy el mismo, pero con más calidad Letras garantizadas, por si te quieres llevar, soy el mismo morrillo, pero creo que hoy le metí Rey, en la calle si me ven, en este género ya saben quien es quien Wey, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey Rey, en la calle si me ven, en este género ya saben quien es quien Wey, ponte tranquilo, soy la ley, aunque yo muera, sigo siendo el rey Ok, ah, y que quede bien claro, que solamente hay un grupo Terroristas por Ever Family, R Records, los inmortales, cabrón Ando con D-Charles, el de Lápiz Mágico, Gelsa el mostrito, Gemi Flow El de la Voz Special Edition, Big Bucky Yo, oh, Chico, Spawn, el de Flow Callejero, hey Y que con ese cabrón que estamos comandando la calle Estábamos detenidos un tiempo porque, nos importa más hacer dinero Esta mamada como sea, nomás nos paramos en el micro y tiramos mierda Y los acabamos, cabrón, los reyes del género